En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera, no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham. Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces, tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el centro de nuestra fe cristiana radica en la confianza que tenemos en la resurrección. Es una promesa de Jesús, de que quien crea en Él no morirá jamás. Nosotros quisiéramos renovar a escasos días de la vigilia pascual, quisiéramos renovar nuestra confianza en el resucitado. Pidamos por la intercesión de San José desde este lugar, que podamos también nosotros confiar en la más grande de las promesas de Jesucristo. Que podamos ser auténticos testigos del resucitado, especialmente en estos días de contingencia. Preguntémonos, ¿cómo podemos ser también nosotros, por nuestra manera de vivir, por nuestro modo de enfrentar esta enfermedad? ¿Cómo podemos ser ahí, en concreto, testigos de Cristo resucitado? Se lo pedimos a Aquel que es nuestro Dios, que está a la derecha del Padre, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Unámonos en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confiando en la resurrección de Cristo, pedimos que los bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.